... Bien, lo prometido, esta mesa de diálogo con el arquitecto José Canciani, autor del libro Ciudad y Territorio de los Andes, y Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo, exdirector del Instituto Nacional de Cultura, creo que es ampliamente conocido, son dos profesionales de los más destacados en nuestro país, esta mesa de diálogo, llega a la celebración de los 100 años de Machu Picchu, varavillando al mundo, llega gracias a cerveza cusqueña, la única que comparte su mística origen, cusqueña patrocinador oficial de este encuentro, y lo mismo, disfruta esta transmisión y forma parte de la celebración por los 100 años de Machu Picchu, para el mundo, gracias a cerveza cusqueña. Ahora, maestros, arquitectos, maestros arqueólogos, el Perú no ha sido igual para los arquitectos y para los arqueólogos después del descubrimiento, o desde la aparición oficial de Machu Picchu. Yo creo que sí, más bien desde esa época se ha desarrollado una suerte de conjunción, entre la tarea de entender las cosas del Perú vía la arqueología y la vía de entenderla vía la arquitectura, un poco como que los arquitectos se han arqueologizado y los arqueólogos se han arquitecturizado. Hemos tenido un permanente intercambio de experiencias que han enriquecido mucho nuestras disciplinas. El lugar es la cima de una montaña. ¿Hay alguna razón que explique por qué los incas construyeron ahí, utilizando las mismas variantes de la montaña? Mira, este lugar, si seguimos a Betanzos, con su informante, la nieta de Pachacuti, la hija de Huayna Capac, este lugar se llamaría Patallagta, que es el nombre que ella le da a la residencia final, al mausoleo, al espulto de Pachacuti. Entonces, si es así, es Patallagta, es el pueblo que está encima, ¿cierto?, ahí arriba. Lo de Pachupichu es un nombre que está ligado a la zona, que se llamaba Pichu, y es un nombre en realidad que le da Don Melchor Arteaga. Él dice, ahí está Machu Pichu y está Huayna Pichu. Eso se lo dice Melchor Arteaga, que era uno de los pobladores de la zona, a Bingham, y ahí se generaliza el nombre. Queda el nombre Patallagta todavía para un poblado que está al pie, que es en el punto de arranque, desde donde se va caminando a llegar a Machu Pichu. Y hay otro Patallagta que está al otro lado del río, cerca de Santa Teresa. Pero, en fin, esas son cosas que todavía están en proceso de investigación, creo que se van aclarando progresivamente, gracias a los trabajos de los investigadores. Sabemos que Machu Pichu era un lugar conocido, sabemos que fue propiedad de Hernando Pizarro, que fue uno de los primeros encomenderos propietarios, digamos, de Machu Pichu y de la zona. Y luego, pues, toda una serie de otros propietarios españoles que, entre otras cosas, participaron en un saqueo impresionante de este sitio. Cuando llegó allí en 1911 el señor Bingham, este ya era un lugar saqueado, incendiado, más de dos veces y, desde luego, total y absolutamente vacío. Lo que había en Machu Pichu eran sólo los muros arruinados y un sitio varias veces incendiado y sin nada de lo que, como parafernalia, pudo haber quedado en algún momento. Arquitecto, la pregunta también iba a la hora de la construcción en esas montañas. ¿Por qué? ¿Cómo? A mí me parece que los incas buscan lugares especiales de integración con el paisaje, en esta relación de sacralización del paisaje. Y conectándome con lo que decía el maestro Lumbreras, por ejemplo, Huayna Capac desarrolla una radical transformación del valle sagrado en Pisac, ¿no? Cambia de curso el río, genera un modelado del paisaje con antenería y la instalación de estos aposentos reales de manera magnífica, ¿no? Y Machu Pichu es parte de esa relación especial con un lugar que tiene una magia espectacular, ¿no? Porque está en un lugar mágico, digamos así, por su entorno paisajístico, estas montañas que afloran desde el río, el río que es prácticamente serpenteante y que rodea el sitio, o sea, es una metáfora perfecta de la serpiente fertilizadora. Y de otro lado es una suerte de balcón a un espacio fascinante como es el de la Amazonía, con el cual los incas tenían una relación innegable, ¿no? Entonces, la conjugación de todos estos aspectos genera esta arquitectura del paisaje y de la propia edificación del sitio, ¿no? Es decir, nada se hacía al azar. Me parece que no, porque eso no es el azar, es la elección de un lugar por su calidad paisajística y el diseño de la arquitectura del paisaje y de la propia arquitectura del asentamiento, ¿no? Porque a veces nos confundimos y decimos hay un sector urbano y un sector agrícola. En realidad estamos hablando de un todo que es indivisible. Y los andenes, más que tener una función agrícola, que lo podrían haber tenido, tienen una función de modelación del paisaje, lo que llamamos arquitectura del paisaje, que a veces es algo más complicado que hacer cuatro paredes, ¿no? Las formas de los andenes están generando una morfología, una forma distinta. Están imponiendo, por ejemplo, formas piramidales que están coronadas por un edificio, por un santuario, por un templo. Entonces, esa es la magia de la arquitectura de Machu Picchu, que no va aislada al edificio, sino el edificio trasciende hacia el paisaje y el paisaje se integra en la edificación arquitectónica. Esas construcciones, esas ventanas trapezoidales o esas puertas trapezoidales, ¿están en las culturas anteriores a los incas? ¿Hay un hilo conductor desde Caral hasta la cultura inca, pasando por todas las otras culturas pre-incas? De alguna forma, sí, porque, bueno, si vamos a las cámaras sagradas de Kotosh, tienen hornacinas o nichos trapezoidales en Caral. O sea, hay una línea de continuidad cultural, pero también hay cambios y diferencias que trascienden esta continuidad. O sea, uno puede leer, esto es arquitectura andina, y los incas son herederos de esta larga tradición, pero marcan, ¿no?, de una manera muy especial el estilo que hacen arquitectura. Se dice que los incas aprovecharon todas las experiencias de todas las culturas anteriores. Son el resultado de un proceso. Del mismo modo como los españoles tienen algo de Egipto y de Roma y de Grecia, del mismo modo los incas tienen algo de Chavín, de lo anterior, de los pueblos que fueron construyendo este mundo. Todas las formas arquitectónicas, todo el manejo del espacio, es el resultado de un crecimiento tecnológico y de una percepción del mundo andino que los incas vuelcan a través de sus obras.